Continúan los despidos en el sector salud, aseguró el doctor Javier Núñez, integrante de la unidad médica nicaragüense, quien además dijo que los despedidos tienen temor de denunciar las arbitrariedades públicamente. Siguen los despidos injustificados de médicos y paramédicos en los hospitales estatales. Te puedo decir ahorita que recientemente despidieron una médico general del centro de salud Silvia Ferrufino y también despidieron dos médicos del hospital La Mascota. ¿Qué nos traduce eso? Que sigue, digamos, el acoso, el asedio y está repercutiendo directamente en médicos que tanto necesita la población nicaragüense para tratar todas las enfermedades y especialmente las enfermedades epidemiológicas como el dengue, porque los médicos generales que están en los centros de salud y en los puestos de salud son los que enfrentan directamente este tipo de enfermedades que hacen, digamos, un brote como el que estamos viviendo ahorita y que tiene repercusiones fatales, como ya sabemos. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir de que se mantiene con otro tipo de acoso, es decir, ya no es aquel despido indiscriminado, aquel despido, digamos, donde no te daban una causa de por qué te estaban despidiendo, simplemente te entregaban nada más la carta de despido. Hoy ellos están trabajando más fino y te puedo decir de que los despidos actuales, recientes de estos tres médicos, igual, no hay una causa para despedirlo, sino que es meramente político. Los médicos han acudido a nosotros, a la unidad médica nicaragüense, nosotros les hemos dado apoyo, sin embargo, se nota verdaderamente que ellos están con miedo, están con temor, pero han tratado de vencer el miedo, pero no quieren ellos aparecer, digamos, en las cámaras dando a conocer cuál ha sido su despido. Incluso te puedo referir de que había un residente de cirugía general que estaba en su último año, que ya había hecho todos sus exámenes de cuarto año, incluso ya había defendido su tesis monográfica. Y por puras, digamos, irregularidades, falta, digamos, de compromiso con el mejoramiento de estos tipos de residentes, le negaron sus notas y por tanto el muchacho no pudo egresar, no le dieron su título como médico especialista en cirugía. El doctor Javier Núñez mencionó cuál es la salida a la crisis que vive Nicaragua. No, la salida tiene que ser, digamos, una salida de raíz y es cambiar igual todas las autoridades del Ministerio de Salud, desde la parte, digamos, del Ministerio de Salud como tal, hasta los hospitales y los puestos de salud, porque obviamente quienes están dirigiendo eso son gente que está comprometida con el gobierno. Con esto no te quiero decir que sean los mejores recursos, los que tienen mejores excesos aquí, sino que están ahí en ese puesto porque son serviles, porque, digamos, son fanáticos y están cumpliendo las órdenes que se les dicen. No tienen independencia ellos y de la única forma que nosotros podemos mejorar esto es cambiando no a todo el personal médico ni paramédicos, sino cambiando las autoridades que están dirigiendo esto, que lo están dirigiendo de una manera, digamos, alineada con el partido de gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.